Los ciudadanos y ciudadanas podemos apoyar la campaña electoral de nuestro candidato o candidata favorita, buscando que gane para que gobierne mejor nuestro territorio. Pero no podemos apoyar la campaña pensando en conseguir un trabajo o algún favorcito. Por eso vota por un mejor gobierno y no por tener un padrino en el gobierno. En estas elecciones a mí no me la hacen. ¡Gracias!